¡Eso ya está el compadre! ¡Hola! ¡Meñeño Guerrero! ¡Meñeño Guerrero! ¡Aquí está el chilote! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ingenieros! ¡Una espectáculo grande! ¡Aquí en Canterbury! ¡Sí, señor! ¡Allí está este tomazo compadre de mesa! ¡Un pequeño guerrero bien sentado para la segunda salida! ¡Ay, qué tremendo cabrón! ¡Un pequeño guerrero bien sentado para la segunda salida! ¡Suscríbete al canal!